¿Qué dice mi gente? Hoy acabo de escribir un corredón titulado La Caída del Mayo Zambada Espero les guste, espero sea de su agrado, espero me vayan a compartirlo por ahí Para que suene bien más y se dice más o menos así, eso compa Memo Ahí nomás Se escondí allá en la sierra y nunca dieron poder Entre montes y veredas así lo vieron crecer Por atrás de Sinaloa, tierra que lo vio nacer Por las calles de Currichi ya no lo vamos a ver En el sombrero la gorra lo acabaron de aprender Dicen que se creó solo y a qué le vamos a hacer Que la empresa siga y siga, vamos puro para arriba Aquí no ha pasado nada, un simple cambio de vías Prefiero estar tras las rejas a estar tendido sin vida Un exponente muy grande de los últimos que había De la mafia mexicana que todavía no aprendía Ese era su mayor miedo, el caer preso algún día Se ha llegado el momento, se cumplió la profecía Para aquel hijo del monte 76 el tenía Años que en su libertad, años que en su libertad Por supuesto gozaría Fue Montreismar en Zambala y no apodaban el mayo Allá por el paso, allá por el paso, ha caído Ha caído aquel gallo Se le notaba cansado, por eso él se ha entregado Ya con esta me despido, no sin antes mencionar Que su hijo está conmigo, saludos con Pakismán Espero ver vaca adentro, a como antes de latirar No se ha llegado, no sin antes de latirar